¡Oye tú! ¡Ya déjala! ¡Me estás regañando muy feo! Lo esencial es perdonar, ¿sabes? Porque no es bonito quedarte con nada en el pecho. Una vez más el nombre de Cristiano Dal se vuelve tendencia, pero en esta ocasión no tiene nada que ver Belinda. Hace unas horas se hizo tendencia en redes sociales un video, donde aparece el intérprete de Regional Mexicano bailando con su hermana. En este pequeño video podemos ver como los dos están bailando juntos en lo que parece ser una reunión familiar, todo muy normal. Después de unas cuantas vueltas al ritmo de la música, el intérprete de Adiós Amor quita su mano de la cintura de Amelie y la pone un poquito más abajo. La acción de Cristiano Dal causó que la persona que estaba grabando el video dejara de reírse e incluso le dijera no Cristiano. El hecho causó un evidente momento incómodo, porque los usuarios empezaron a notar que Amelie se fue por su lado y ni siquiera voltó a ver a su hermano. Este videoclip ha causado muchísima polémica en redes sociales y ha dividido por completo las opiniones. Como era de esperarse, esta acción llamó muchísimo la atención y los comentarios en redes sociales no pararon. Algunos de estos dicen así. Creo que es súper incómodo, mis hermanos y yo nos llevamos súper, pero de eso a tocarnos de más, no, nunca. Muchas personas normalizan estas actitudes y cuando les pasa algo andan llorando. ¿Qué hermano toca así a su hermana? Tras lo sucedido, Amelie no Dal a través de su cuenta oficial salió para aclararlo todo de una vez por todas. Para comenzar, ella mencionó que nunca habla de este tipo de polémicas, pero como ahora estaban involucrando a su hermano en algo muy delicado, ella no se quedaría de brazos cruzados. Con sus propias palabras, en su mensaje Amelie escribió Nunca hago esto, pero me parece injusto quedarme callada y es desagradable tener que dar explicaciones de un video que está totalmente fuera de contexto. Amelie pidió que se dejara de relacionar lo ocurrido en ese video con situaciones que realmente viven las personas, donde sí se han aprovechado de ellos. En su mensaje además, ella escribió Tener que dar explicaciones de cómo es mi relación con mi hermano a personas que no tienen límites y se aprovechan de este movimiento tan delicado que mucho ha costado a personas que realmente sí pasan por este tipo de casos. Por último, Amelie dejó muy en claro que su relación con Christian Odal es de hermanos muy cercanos, que ambos se llevan muy bien. Para finalizar, Amelie escribió Hasta este momento, Christian Odal no ha mencionado absolutamente nada, pero parece ser que Amelie ya lo dejó todo muy en claro, ¿no? Sin embargo, este controversial video sigue siendo tendencia en redes sociales. ¿Tú qué opinas de este? Esto fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.